Empezó el evento del Día de los Muertos en Pokémon GO y hoy tenemos la hora destacada de Dusclops que sale con la Corona de Flores. ¿Será bueno para PvP? ¿Será bueno para PvE? Vamos a descubrirlo en este video. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy lamentablemente no puedo traerles un flyer porque ya en la comunidad nadie lo hizo o por lo menos yo no encontré un flyer de la hora destacada de Dusclops del día de hoy. Bueno, de Duscul en realidad. Así que nada, no voy a traerle flyer. Bomberboy tampoco me pudo hacer el flyer y no encontré ninguna infografía. Así que no hay problema, vamos a hacerlo igual un poco improvisado el video de hoy. Igual tampoco hay mucho que decir, ya que la hora destacada del día de hoy es de 6 a 7 de la tarde como todos y tenemos doble polvo estelar por captura. Ya solamente por eso vale la pena salir a jugar. Pero vamos a pasar a PvP y como podemos ver ocupa el puesto 194 el Dusclops Shadow XL, ocupa el puesto 307 el Dusclops XL y el Dusknoid ocupa el 467 y el Dusknoid, que complicado que decirlo. Shadow ocupa el puesto 503. Ya desde el vamos no es la mejor opción para PvP pero sí puede funcionar en algunas copas temáticas como en la copa pasada de Halloween creo que tuvimos que fue bastante importante Dusclops. Más que nada es el purificado en el que hay que tener porque tiene retribución y eso nos da un daño extra que el Dusclops normal o el Shadow no lo tienen. Así que atentos con eso pero aún así el Dusclops normalito también tiene un poquito de juego. Si desplegamos la pestañita del Dusclops podemos ver que le gana a Nidoqueen Shadow, le gana a Deoxys de Defensa, le gana a Medicham, le gana a Nitesh de Alola, le gana a Nidoqueen. Y después pierde contra Azumarill, contra Landur, contra Stunfish de Galar, contra Trevenant y contra Skarmory. En la performance podemos ver que, a ver, está bastante balanceado, tiene bastante tanque encima, es un Pokémon bastante tanque, un Pokémon bastante spammer también. Cuenta con muy poco ataque, eso es lo malo, pero tiene muchísima defensa, 198, es un montón y tiene 106 de estamina. Así que como que más o menos, de cierta forma, está equilibrado este Pokémon para la Liga Super, que es donde mejor entra. Ya en la Liga de 2500 no entra directamente porque no llega ni a 2500 y el Dusnoir tampoco es la gran cosa, sinceramente. Son Pokémon más que nada defensivos, más que ofensivos, pero pueden tener los suyos, digamos. Los movimientos que recomienda Peepock llevar lo que no se los dije, es con Infortunio, con Puño Fuego y con Retribución. Que en este caso, bueno, tiene que ser el Purificado como bien lo dije, pero si no, lo podemos cambiar por, no sé, Puño Sombra o algún otro Puño Hielo o algo de eso. No me acuerdo qué más aprende Dusclop, acá lo vamos a ver igual. Pero puede aprender Infortunio, el Finta creo que es esto en español, Shadow Punch, Ice Punch, Fire Punch y Return. Bueno, sí, Shadow Punch y Fire Punch creo que sería lo más óptimo para llevarlo si no tienen un Dusclop purificado. Ahora, el tipo primario es tipo fantasma, nada más. Y sus debilidades son al tipo siniestro, al mismo fantasma y resiste normal, lucha, veneno y bicho. Los equipos sugeridos para armar con Dusclop serían con Stunfish de Galar, con Scrafty, con Ligiton, con Swamper Shadow y con Vigoroth. Por otro lado, el Dux no hay para la Liga Super, lo tenemos que llevar también con Infortunio, con Bola Sombra que es Legacy y con Dark Pulse que creo que esto es juego sucio, creo que es, no estoy segurito. Y le gana a Medichamp, a Toxicroak, a Deoxys de defensa, a Sumaril, a Aranaquid y pierde contra Trevenant, contra Skarmory, contra Altaria, contra Stunfish de Galar y contra Landur. Como vemos, la performance acá en comparación de Dusclop es un poco más pobre. Es menos atacante, no se usa mucho de Switch, de Lead ni mucho menos. Tiene menos defensa, de hecho, tiene ataque de 119, defensa de 172, 30 y poco puntos menos que el Dusclops. Y tiene 90 de Stamina, que también es bastante menos que el Dusclops. Así que yo creo que Dusknoir no sirve para PvP, al menos no en Liga Super y creo que en Liga Ultra ni Master tampoco. Es bastante flan, es mejor armarse un Dusknoir purificado que un Dusknoir, sinceramente. Ahora, vemos que puede meter presión en los escudos, eso sí, pero tampoco, no vale mucho la pena, sinceramente. No destaca demasiado, a eso voy. Después, como ataques rápidos, puede aprender Infortunio, que es el que se recomienda, e Impresionar. Y después de movimientos cargados, Bola Sombra, que es Legacy, Dark Pulse, Psíquico, el Viento Vaciado, creo que es esto, y Retribución también. También es un Pokémon tipo Fantasma, las debilidades las mismas que Dusclops. Y los equipos sugeridos son con Scrafty, con Stunfish de Galar, con Altaria, con Liquidon y con Octavum. Ahora vamos a pasar a hablar de Dusknoir en PvE, ya que Dusclops no sirve para PvP, gente. Es un Pokémon más defensivo y para PvP hecho que para PvE, sinceramente. Así que por ese lado, ni se gasten en más. Si quieren maxear uno al 50, vaya usted, ¿no? Pero no vale la pena, sinceramente. Ahora, hablemos de Dusknoir en PvE, que, bueno, no es lo mejorcito tampoco. Vemos que maxea a un CP de 2.388 a nivel 40, no es la gran cosa. Acá creo que no están los datos de nivel 50, no lo están. Pero bueno, no importa, eso le agregan, llegará a 2.600, 2.500, 2.700, como exagerar más de eso, no debería de llegar. Y vemos que tiene 180 de ataque, 254 de defensa y 128 de vida. La verdad es que son unos stats bastante pobres, son unos stats más defensivos que ofensivos. Y en las raids, es lo que necesitamos, sinceramente, es hacer daño, no tener mucha defensa. Es lo que necesitamos, así que Dusknoir para PvE tampoco es que sea la gran cosa, sinceramente. Lo podemos poner a defender un gimnasio que, al ser un Pokémon tipo fantasma, puede aguantar un poco más, que se yo, los Machamp que hay por ahí. Puede llegar a hinchar un poco, aunque el aguante que tiene la vida, digamos, 128, es bastante poco. Como que, mmm, tampoco es muy bueno. Hay otros mejores Pokémon, como podemos ver acá, Chandelure como Gengar, que son los mejores Pokémon del tipo fantasma en Pokémon GO. Darkrai también como atacante tipo siniestro puede ser mejor. Kalirais, que este todavía no salió, por cierto, pero el día que salga va a ser muchísimo mejor. Y la verdad que, sinceramente, Dusknoir para PvE tampoco es la gran cosa. Y bueno, gente, ahora viene la pregunta del millón, aunque ya lo pudieron haber analizado por ustedes mismos. ¿Vale la pena Dusklops para PvP? Sí, vale la pena Dusklops para PvP, pero como un Pokémon medio spicy, no muy útil. Aunque, al tener su buena defensa, puede servirnos para ser un equipo de triple fantasma. Por ejemplo, si queremos, no sé, trolear a alguien o jugar con un triple fantasma, que yo suelo hacerlo, sinceramente. Así que, Dusklops para PvP purificado, sí. Dusknoir para PvP, no. Ese no vale la pena, sinceramente, para PvP. Ahora, Dusklops para PvE tampoco sirve. Y Dusklops, Dusknoir para PvE, hay mejores opciones, sinceramente. Hay mejores opciones, pueden salir a la hora destacada. Aprovechar el evento de doble polvo, que es lo que más se destaca en esta hora destacada. Y bueno, farmear polvitos. No viene nada mal farmear polvitos. La verdad, por el Pokémon, ni se preocupen, no es la mejor opción. Salvo que lo quieran con su disfraz de coronita de flores del Día de los Muertos. Pero más que eso, no hay. Encima está saliendo salvaje, así que tampoco es una gran hora destacada, sinceramente. Por eso tampoco hay mucho que indagar acá. Así que nada, gente. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Por acá le están apareciendo otros videitos para que vayan a ver las próximas, las anteriores, mejor dicho, horas destacadas y otros videitos por ahí. Y nosotros nos vemos en otro videito. Un like se agradece, una compartida muchísimo más. Y nos estamos viendo en la próxima. Bye, bye.